Estamos a 21 grados y la máxima que estamos esperando el día de hoy, un día con mucha lluvia en la comarca lagunera. Vamos a tener esta lluvia presente todo el día por intervalos, pero principalmente después de las 5 de la tarde se vuelve a intensificar, incluso con actividad eléctrica. Tomenlo en consideración, salga temprano, llevamos 4 milímetros de lluvia en Torreón y 1.5 en Gómez Palacio. Para que tome este dato, porque bueno, ya están bastante mojadas las calles, tenemos una temperatura máxima de 36 grados y bueno, una humedad que llegará hasta el 84%. El viento alcanzará los 48 kilómetros por hora y para mañana regresa la posibilidad de lluvia hacia la tarde, incluso bueno, ya se escuchan algunos truenos, los estoy escuchando en estos momentos. Y bueno, ya regresa hacia la tarde la posibilidad de lluvia para el día de mañana y se vuelve también a haber un descenso de temperaturas. Tendremos máximas de 36 y mínimas de 22 grados para los siguientes 3 días. Todo el fin de semana vamos a tener lluvia también, esta lluvia se extiende para los siguientes días por la noche. Bueno, nuevamente tenemos este pronóstico principalmente en la comarca lagunera. Para la mayoría de los municipios de nuestra región tenemos una máxima de 36 grados y vaya que se está intensificando la lluvia, por favor, salga temprano y ya está advertido. Nos puede ver en Facebook Live y puede ver todo el pronóstico del tiempo cuando vaya en camino precisamente. Y bueno, vamos a tener un día lluvioso en la comarca lagunera. Señora, haga el caldito porque vamos a tener este día lluvioso en nuestra región. Y es que bueno, en el mapa satelital tenemos mucha actividad. Tenemos ya esa humedad que sigue presente sobre nuestro país, canales de baja presión. Y bueno, ya tenemos algunos otros fenómenos como una depresión tropical que ya está, bueno, muy cerca de nuestro país y se irá alejando poco a poco. No se prevé que afecte directamente a la República Mexicana, pero de igual manera puede ocasionar algunos chubascos hacia Michoacán, hacia Jalisco, hacia Sinaloa. Y si está viajando para Saltillo, para Monterrey, tienen condiciones muy similares. Lluvia presente todo el día, máximas que ascenderán hasta los 32 y mínimas de 17 grados. Durango, 27 grados a la máxima y 15 grados a la mínima. Al igual que la Ciudad de México, la lluvia no cesa en la capital de nuestro país. Continúa todavía este pronóstico de lluvia. Y vamos a tener buena Ciudad de México, al igual que en Guadalajara, donde también tenemos lluvia presente. Tenemos máximas de 27 y mínimas de 16 grados. Ciudad de México, 24 grados a la máxima y 13 grados a la mínima. Oiga, pero tenemos una luna llena, una luna preciosa que no podremos apreciar el día de hoy porque tenemos presente nubosidad y todavía lluvia. Y el día de hoy tendrá 100% de iluminación. Pero lo que sí continúa es el calor. Y para este calor te recomiendo refrescarte con jarritos. Un sabor naturalmente mexicano. Así que ya lo sabes, refrescate y disfruta jarritos. Un sabor naturalmente mexicano. Soy Ángela del Río. Les recuerdo mis redes sociales, Ángela del Río M por Twitter, Facebook e Instagram. donde constantemente le estoy diciendo qué está pasando con el pronóstico del tiempo. Hasta aquí la información. Yo regreso en la siguiente media hora.